Si vas al mercado, que tu mayor preocupación sea no llevarte el virus de Yapa. Por eso, sigue estos consejos. Planifica tus compras antes de ir al mercado. Es mejor hacer compras para toda la semana y tratar de estar el menor tiempo posible en el lugar. Usa una mascarilla adecuada que cubra nariz y boca. De ser posible, emplea también un escudo facial. Lleva tus propias bolsas, de preferencia que no sean de plástico. Busca mercados cerca a tu casa que cumplan con las normas de seguridad. Al ingresar, lávate con agua y jabón o desinfectate las manos con alcohol en gel. También te tomarán el control de tu temperatura. Al comprar, mantén siempre una distancia de por lo menos un metro con los demás. Elige aquellos puestos donde los vendedores usen adecuadamente su mascarilla e implementos de seguridad. Verifica si el aforo se cumple. Evita las aglomeraciones. Identifica las puertas de entrada y salida. Así todo será más ordenado. Sigue estas recomendaciones y no lleves el virus a casa. Recuerda que el COVID no mata solo. No seamos cómplices. Gobierno del Perú. El Perú primero.